Aleluya Y todavía estaba ahí Algo borroso pero aún lo leí Así que decidí Escribirlo dentro de mi corazón Como algodón suave Es tu nombre para mi Jesús Algodón suave Que me arroza lento el corazón Algodón suave Como un nido en cinco letras Y un abrigo Es el nombre de Jesús Recuérdame Escribirlo por lo que En las plazas e internet Lo veréis Publicar en primera plana Que pronto él regresará Con poder Así que decidí Escribirlo dentro de mi corazón Como algodón suave Es tu nombre para mi Jesús Algodón suave Que me arroza lento el corazón Algodón suave Como un nido en cinco letras Y un abrigo Es el nombre de Jesús Sueño entre cosas que no puedo describir Y solo me inspiró Y solo me inspiró A decir Suave Suave Es tu nombre para mi Jesús Suave Suave Que me arroza lento el corazón Como algodón suave Como un nido en cinco letras Un abrigo Es el nombre de Jesús Es el nombre de Jesús Es el nombre de Jesús Jesús Amén